Y la situación también ya es complicada en Dos Quebradas, Rizaralda, donde 30 familias piden reubicación inmediata porque están en zona de riesgo. Freddy Gómez nos cuenta qué es lo último. Freddy. Bueno, buenas tardes. A esta hora inicia la lluvia en Dos Quebradas y en la ciudad de Pereira. Estas 30 familias serán reubicadas en autoalbergues por los mismos organismos de socorro que a esta hora realizan monitoreos en los ríos y en las 32 quebradas de este municipio. Este municipio tiene pérdidas, asegura su alcalde, por cerca de 3 mil millones de pesos. Los seis veredas se encuentran incomunicadas por vía terrestre y no pueden sacar sus productos como fríjoles, granadilla, café, plátano. Pues una zona de la banca se fue, precipitó un derrumbe que se presentaba en este lugar. Y en cerca de dos viviendas también el derrumbe se llevó parte de estas vías, se dieron que se desocupadas en último minuto. Una persona de 67 años resultó herida, que ya fue dado de alta hace aproximadamente una hora, hora y media del Hospital Santa Mónica en Dos Quebradas. Lo que han dicho los organismos de socorro es que tienen que estar todos en alerta, porque este municipio es el más afectado en el departamento de Risaralda, pero sobre todo aquellas personas que viven cerca de las riberas de las quebradas. Desde Pereira, Freddy Gómez, Noticias Caracol.